No te detengas No te detengas No sigas por favor Perdiré el control No te detengas no Yeah, yeah, to love, to love Volve a mí, por favor Que no hay rock and roll Sentiré a love, to love Volve a mí, por favor Que no hay rock and roll Esas palmas son blood To love, to love Volve a mí, por favor Si no hay rock and roll Love, to love Volve a mí, por favor Si ti no hay rock and roll Love, to love Volve a mí, por favor Si ti no hay rock and roll Sentiré a love, to love Volve a mí, por favor You know I broke your jaw Dixie lady Come on Muchísimas gracias de verdad Si les están gustando las rolas El MySpace es MySpace diagonal MySpace.com diagonal Cherry Strike Ahí está nuestro nuevo material Esto también es parte de él Esto se llama Dog Tag Esta rola va Para un amigo que tengo que tenga Que tiene dengue Fukin Adrián Esta rola es para él Otra guerra va a iniciar Me consume hasta explotar Te sientes tan bien Tan, tan bien Solo dejas de llevar Si el sitio es criminal No me descendré Descendré No hay más Que dar Esta vez no pienso Descender Nunca se arremueve Si no pares Sabes que no hay más por hacer Nunca se arremueve Si no pares Nadie se podrá detener Aunque pudiera escapar No me pienso traicionar Sé que no lo haré No lo haré No hay más Que dar Ya sabes No pienso Descender Nunca se arremueve Si no pares Sabes que no hay más por hacer